Buenas noches, escuchen muy bien y presten atención. Pit, 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 fiesta 106.5, que les habla el Tigre Rafael, Tigre Rafael, ¡Viva el Tere! Presentamos al DJ Salset, presentamos al DJ Salset. En el que te vuelto, me vices tan fácil, simplemente vuelves a pescármelo. En la vida, en las ganas de amarte, en un solo día, yo tengo un vuelo allá de mí. Siento sentir. Escucha al Salset, escucha al Salset, este es el DJ que la pone donde es. No puedo negar lo que quiero, es un día muy fruto. Escucha la marrita. Es triste, pues, en un solo día, vamos a dorar. Volumen 4. No me digas más que te vas, ¿por qué no lo intentas? Si haces más sobre ti, está en la puerta. No me digas más, por favor, que te quieres bajar. Pero piénsalo bien, si te vas, no vuelvas. Desde ya, desde ya, desde ya, en Megachon, en Salsa de Venezuela. Johansis, Display, La Consentida. Voy. A partir de ahora, la animación está a cargo del general de la tropa, DJ Harold Bosé. DJ Albert, el máximo nivel. Cuando cruces esa puerta, algo en mí se morirá, algo en mí se quedará, persiguiéndote en la sombra. ¡Rescata esta, cachorro! Se romperán esos sueños que a tu lado yo forqué, y en el vacío del silencio solo te recordaré. Johansis, Display. ¿Cómo detener el tiempo? Los buenos momentos que nos intentamos. ¿Cómo pedirle al amor? Que te quedes junto a mí. Si no te has ido, ya me haces falta. Si no te has ido y te empiezo a extrañar. Hoy me dices que te vas. Y yo estoy muriendo. Por tenerte entre mis brazos. Por un saludo de cariño voy. Me dices que te vas. Y me duele tu adiós. Siento que se le oculta el sol. Porque te pierdo en la corriente. Hoy me dices que te vas. Y no puedo comprender. ¿Cómo y cuándo te ves? Johansis, Display, la consentida. Junior Martínez, dueño absoluto de esta pequeña maquinaria. Me rompiste el corazón. No dejaste casi nada. Me quitaste la ilusión. Te llevaste mi esperanza. Voy buscando por ahí. En los cajones de la casa. Para ver si un día al fin. Nos miramos a la cara. Solo una foto tuya. Necesito nada más. Para irme a la calle. Para irte a buscar. Amor, amor. Dime dónde estás. Amor, amor. Regresa ya. Na, 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 na. A nombre de nuestros fieles patrocinantes. Producciones Star Music. Producciones Richard Goa. Johansis, Display, la consentida. Solo una foto tuya. Necesito nada más. Para irme a la calle. Para irte a buscar. Amor, amor. Dime dónde estás. Amor, amor. Regresa ya. Volumen 4 No me atrolaré. Ni perderé el control. Si has de decirme adiós. No moriré. Y puedo hacer. Si esa es tu decisión. Tú por tu lado y yo. Lo intentaré. Resisto más. Esta cruel situación. Y aparte convivir, inútil resultó Yo sé que tuve tus noches de amor, nena Yo te dejé entrar en mi corazón, nena Sí, como loco te quise morir, te quise morir Tú, esa paz que da un rayo de luna, nena Tú, la que un día amarre mi cintura, nena Sí, como loco te diste a morir, me amaste a morir DJ Harold Buse, DJ Albert Elba Ya márchate, que nos vaya bien Aunque detrás de ti, se irá mi fe Te siento, te quiero, te amo, te extraño Yo no puedo durar la imagen que a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días avanzan muy lentos a causa de mi soledad No hay nada que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento, más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tú vuelvas No me importa que ya no me quieras, que ya no me llames Volumen 4 No me importa que ya no me escribas, que ya no me llames No hay manera Pero entiendeme Me quiero hablarte Pero atiendeme Quiero escucharte A veces pienso que tú inventaste toda esa historia Para alejarte de mí de una vez por todas Pero entiendeme Pero entiendeme No hay manera Pero entiendeme Quiero explicarte Que no fue mi culpa ni mi error Pero te vine a pedir perdón 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 Perdóname 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 Si te he fallado Te pido perdón Perdón Cuando uno se enamora, una sola diré Volumen 4 Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres Y ahora sí se acabó DJ Harold Buse ¿Por qué no le cuentas también tus gritos de placer? Cuando te hago el amor DJ Albert, el máximo nivel ¿Por qué tanto orgullo en frente de otros y a solas conmigo? Tú eres de amor ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara, dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas Dímelo de frente ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo Pero en sí cuando se siente lo importante Que difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme poco a poco Mírame a la cara, dímelo de frente Yo te busco entre la gente Mírame a la cara, dímelo de frente 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 En tu casa se escucha Johansson's Dinsplay A que sufran Acéptalo Nunca imaginé sentirme Tan enamorado de ti Saben lo que tienes Ya tu dueño Son las cosas de la vida Que jamás entiendes Pero sigues complaciéndote Y siendo feliz En quince minutos Me haces olvidar Quien soy Y lo que sentimos Cuando hacemos El amor Es algo natural Nace del corazón Son quince minutos Aquí están los caballeros de la salsa DJ Harold Buse DJ Albert El máximo nivel No decimos Ser los primeros Pero tampoco Somos los últimos Somos la miniteca modelo Del nuevo milenio Johansson's Dinsplay Dinsplay Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Querida 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 Si lo nuestro fue un error Hoy no pago con tu adiós Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor Ni tu amor Ni tu amistad Querida 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 Y me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Volumen 4 Volumen 4 Amar a la muerte Amar a la muerte Si hay una razón de vivir, siento que te extraño El sabor amargo dejó tu boca en mi piel Besos que me hicieron hombre, y hoy me están ahogando Volumen 4 Dejaste mi cuerpo marcado en tu tonto creer El mundo miraba a tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti me voy a olvidar Mi mal recuerdo será Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Y tú mi traición Yohann Cis Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Mi niña Mi niña Tú mi traición Dejaste mi cuerpo Dejaste mi cuerpo marcado en tu tonto creer El mundo giraba en tu tonto creer Sin engaños Yohann Cis Display Te llevaste todo Todo de mí Y nuestro mundo Caminaba en tu tonto creer Hoy la soledad Puedo sentir Que soledad Frío, 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 frío en mí Y nada más Frío y nada más Que soledad Frío, 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 frío en mí Y nada más Frío y nada más Johansson's Display La Consentida Volumen 4 Hoy, analizando la situación que estamos viviendo Me he dado cuenta que demasiado estoy exigiendo Mientras tú esperas a que yo tenga un poco de tiempo Tiempo contado, pequeña dosis de amor fugado Tiempo contado, momento hermoso de nuestra entrega sensual del intima Amor fugado, el que destrozamos llegado el momento de la despedida Hoy, que muy de acuerdo estamos los dos en vivir lo nuestro Sin acosar o seguirnos hasta el nuevo encuentro Ese momento en que nuestra piel y calor nos damos Si nos importa nos entregamos A tiempo contado Tiempo contado El que me entrega sin importarte que esté casado Amor fugado, amor fugado Amor prohibido, el que a escondidas vivimos mi manzana mordida Tiempo contado, momento hermoso de nuestra entrega sensual del intima Amor fugado, el que destrozamos llegado el momento de la despedida Tiempo contado, tiempo contado corazón Amor fugado, amor fugado, amor fugado Amor prohibido, ese momento en que nuestra piel y calor nos damos Tiempo contado, creyendo un parbellino de pasión Amor prohibido, sin importarnos que esté casado Amor fugado, amor fugado Amor fugado, amor fugado, campeón de pasión Tiempo contado, momentos hermoso de nuestra bienvencia Amante품 confio que esté casado con el sufrimiento armada mordida Momento hermoso, entrega sensual delictiva, tiempo contado, deseando que llegue ese próximo encuentro, amor prohibido, el que destrozamos en la despedida. Amor prohibido Lo entregamos en tiempo contado Volumen 4 Amor prohibido Todo por el mundo perseguido y criticado, tiempo contado Todos los minutos cuentan y las excusas se inventan, amor prohibido, lo entregamos en tiempo contado Volumen 4 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 Volumen 4